Listo. Empecemos. Nos habíamos quedado en el slide número 70. Vamos a minimizar esto. Listo. Nos habíamos quedado en el slide número 70. Bueno, habíamos estado hablando del tipo de datos y todo esto, ¿no es cierto? Bueno, para esto quiero pedirles, por favor, como les había indicado en el chat, el día de ahora vamos a trabajar con Sublime. Vamos a volver a trabajar con Sublime después de algunas clases. Ya les voy a explicar el por qué. Ahora vamos a trabajar con Reblit, que es justamente lo que les había indicado. Lo vamos a cambiar de estos IDE de vez en cuando. Y el día de ahora vamos a hacerlo con esto. Antes de empezar, quisiera, bueno, indicarles un poco cómo configurar tan solo la apariencia de este IDE. Bueno, aquí, por ejemplo, como ustedes saben, bueno, voy a ir a la página principal. Bueno, aquí es la página principal de Reblit. Me voy aquí a este menú con las tres líneas. Y yo pongo en My Rebels. Y aquí tenemos, bueno, bueno, esta es la carpeta que tengo con el grupo que creé con David. Y estos son mis Rebels personales. Que, bueno, he ido trabajando de a poco, de algunos cursos que he hecho, etc. Aquí está la carpeta justo del curso que estoy haciendo con ustedes. Entonces, abro esto. Como ustedes pueden ver, bueno, yo le tengo, le configure el día de ahora un poco la apariencia de esto. Y cómo hago esto es de la siguiente manera. Bueno, ustedes se van acá a las tres líneas. Este es su cuenta, su nombre de usuario. Ustedes ponen aquí en Account. Bueno, yo lo tengo en inglés. Me imagino que también... Debe estar en español. Y aquí está, bueno, las preferencias. En estas preferencias... Bueno, para... Me imagino que para la clase y para ustedes es mejor si es que lo hago en este modo oscuro. Para una mejor lectura de esto. Vamos a admitir al compañero. Entonces, por ejemplo, este es lo que generalmente tienen ustedes. Pero, bueno, para que sea más dinámica la clase, la voy a poner en modo oscuro. Luego de esto, bueno, voy a My Replace de nuevo. Acá. Esto es lo que vamos a trabajar el día de ahora. Y como ustedes recordarán, bueno, ustedes deben tener, esta es la pantalla de salida. La pueden poner aquí o la pueden poner acá. ¿Cómo hacen esto? Ponen en Settings. Y aquí hay dos opciones. Side by side o Stacked. Pongo side by side. Les va a aparecer aquí. Yo prefiero ponerla aquí abajo para que... Para tener un poco más de espacio nada más. Aquí tienen, bueno, Markdown. Es solamente, bueno, algunas... Unas acotaciones de Python, Shell y Console. Este Console es el que vamos a utilizar. Es la consola de salida. Y finalmente, para que se vea más, porque el texto está un poco pequeño. Voy a ponerle, bueno, Yush. Entonces, me imagino que ahí sí, bueno, todos van a poder observar lo que estamos haciendo. También, bueno, la indentación de lo que vamos a hacer. Esto por el momento no vamos a utilizar. La indentación en Python se utiliza cuando ponemos condicionales, loops o este tipo de cosas. Entonces, por el momento, hasta ahí vamos a ponerlo. Y una vez que quieren desaparecer este menú para tener más espacio, van aquí a Files y nuevamente a Files. Y ya tenemos el espacio para trabajar. Entonces, como les digo, en Reblit podemos trabajar tranquilamente, hacer nuestro código aquí. Y vamos a hacerlo de esta manera el día de hoy. Vamos a admitir a algunos compañeros ingresando. Y bueno, esto habíamos hecho el día de ayer. Como les había dicho, bueno, vamos a... Me gusta un poco organizar el código que tenemos. Vamos a ponerlo... Me gusta siempre ponerlo con unas cuatro líneas. Le voy a poner aquí. Clase 02. Y estamos 26 de noviembre del 2021. Listo. Vamos a hacer lo mismo. No sé si lo hice aquí arriba. Es lo primero que vimos. Ponerlo igual acá. Tan solo para categorizar un poco lo que estamos haciendo. Esta sería clase 01. Lo que vimos ayer. Sería del día 25 que iniciamos. Listo. Vamos a iniciar. Entonces, haciendo un pequeño recuerdo de lo que hicimos, vimos lo que son el tipo de variables. Habíamos indicado que existen cuatro en Python, que es la variable entera. La variable entera. A ver, antes que nada. Habíamos... Antes de esto, bueno, tipo de variable, sí. La variable entera. Es integer. Y se lo denominan como int en Python. El punto decimal. Es el root. Tenemos también la cadena de texto. Es string. Y lo malo de este... Da las recomendaciones. Tienen que aplastar escape. Para que aplastan enter ahí. Se le pone la recomendación. Y finalmente el booleano. Vamos a admitir a nuestro compañero Damián. Y el booleano, que es el boolean. Y de este sabemos que existen dos tipos de valores. True. Y false. Habíamos aprendido también el día de ayer que podemos crear variables. ¿Cómo creamos variables en Python? Simplemente tenemos que poner un nombre. Por ejemplo... Variable int 1. Digamos, es igual a 50. Variable... Y bueno, tratemos siempre de hacerle por conveniencia los nombres un poco más cortos. Para no ocupar tanto espacio de código. Variable float 1. Es igual a, digamos, 15.98. Variable string 1. Puede ser hello Python. Y finalmente, el variable boolean. Boolean. Boole 1. Que puede ser, por ejemplo, true. Listo. Y hagamos una más. Variable boolean. Que sea false. Hasta ahí habíamos aprendido. Habíamos aprendido también, bueno, el comando print. Habíamos dicho que podemos poner, por ejemplo, el nombre de la variable. Para esto, podemos ponerlo así. Igual. Separábamos con coma para poner los siguientes entradas como parámetro de print. Esto es para poner el rótulo. Esto es para poner el valor. Y habíamos aprendido también lo que es el tipo de variable. Podemos ponerlo de esta manera. El tipo. El tipo de variable se hacía con la función type. De Python. Y poniendo el nombre de la variable. Listo. Entonces, cuando imprimimos esto, vamos a tener algo así. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y justamente aquí está. Variable int 1 es igual a 50. Tipo class int. También les había indicado que para hacer un poco más organizado nuestro código, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí print, variables, tipos, creación. Y como una sugerencia de parte mía, vamos a poner una especie de rotulado. Para tratar de hacer esto un poco más vistoso. Listo. Y ponerlo aquí un espacio en blanco. Habíamos dicho que cuando ponemos print sin ningún parámetro, se nos va a hacer un espacio en blanco. Igualmente podemos ponerlo aquí arriba para iniciar esto. Y ahí sí, igualmente control enter. Y vamos a ver cómo nos queda ahí abajo. Variables tipo creación, var int igual a 50, tipo class int. Esto es básicamente lo que habíamos aprendido el día de ayer. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Entonces, bueno, esto ya lo hicimos. Luego, igualmente en este slide les enseño lo que ya les dije. Habíamos, cierto, aprendido a hacer comentarios. Entonces podemos poner aquí, aquí generamos un salto de líquido. Ya habíamos dicho que estos comentarios no influyen en nada en nuestro código. Cuando nosotros corremos el código, podemos ver que en ningún momento el comentario forma parte de lo que estamos imprimiendo o algo por el estilo. Básicamente, bueno, en esta slide lo que hago es, como pueden ver, creo dos tipos, o sea, dos variables por cada tipo. Aquí para string creo cuatro. Bueno, poniendo diferentes tipos de string. Esto también habíamos aprendido. Por ejemplo, que la variable string podemos ponerlo tanto en comilla simple como en comilla doble. Aquí, por ejemplo, hola, o por ejemplo, le cae Sebastián. Igualmente, al momento que imprimimos esto, podemos hacerlo de aquí. Aquí, variable string uno. Esto aquí. Aquí es uno. Aquí es dos. Aquí es dos. Aquí es dos. Entonces, cuando corremos esto, como pueden observar, el string, como habíamos dicho, se define tanto en... Permítame, hay una aplicación aquí. Loop o magnifier. Este, quisiera ponerlo como lente. Ahí está mejor. Entonces, aquí sí podemos observar. Sí. Hello, Sebastián. Nice to meet you. String. String. Listo. Quiero salir del magnifier. ¿Cómo le hago? No. No. Listo. Entonces, esto habíamos aprendido. No se olviden también que habíamos aprendido cómo hacer comentarios de multilínea. Es poniéndolo de esta manera. De esta manera. Hacemos comentarios en varias líneas. Esto habíamos aprendido. Listo. Entonces, vamos a pasar esto un poco más. Ya lo vimos. Y ahora sí vamos a entrar a un nuevo tema. Que es la reasignación de variables. Bueno, vamos a ver más o menos cómo se ha planteado el slide. Listo. Vamos a ver el tema que es para dividir esto. Vamos a ponerlo aquí. Igualmente de esta manera. Vamos a copiar esto. Llegarlo aquí. Y vamos a poner variables. Un nuevo tema de este capítulo. Bueno, ya vimos la asignación. Ahora vamos a ver la reasignación. Cuando tenemos una variable en Python, por ejemplo, variable 1. Ahora ya no le vamos a poner que es entera. O vamos a especificar que se trata de un string, de un float. Vamos a decir simplemente que es una variable 1. Esta variable va a ser igual a 100, por ejemplo. Luego de esto, bueno, voy a imprimir. Voy a coger este mismo formato que planteé acá. Ahora, variable 1, variable 1, variable 1 y variable 1. Eso como ya observamos, me va a imprimir 100, ¿no es cierto? Y me va a decir que esto es un entero. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a coger esta variable? Esta variable está definida como un entero. Variable definida como entero. Pero si vuelvo a coger esta variable 1, y digamos, ahora le digo, no es 100, sino 100.12345. Voy a volver a tratar de imprimir todo esto. Quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que me va a dar error? Porque en un inicio lo puse como un entero. Ahora lo estoy cambiando a tipo flotante. ¿Debo hacer algo más o ustedes creen que me va a permitir el programa hacer eso? ¿Alguna idea? Lo que a ustedes se les venga a la mente. Por ahí veo cabezas que dicen, no, el programa me va a dar un error. Alguien me está escribiendo. Robert dice no de error. El programa sí lo permite. Andrés dice que pienso que da error. Y bueno, les voy a contar. Esto es algo muy especial de Python. Y lo voy a poner aquí. Es por eso que Python, como les dije, es una buena opción para iniciar el estudio de la programación y del computer science. Hacer esto es imposible. O sea, no imposible, pero da error. ¿Sí? En otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java. En Java, bueno, ¿cómo se define una variable? Se dice int, variable, es igual a 5, por ejemplo, punto y coma. Si ustedes después dicen var es igual, no lo sé, a 10, a 14.5, por ejemplo, new, se hace de esta manera en Java. New float, valor 5.56. Ahí sí les puede dar, pero si dicen, por ejemplo, var es igual a 6. Les cambia a 6. Pero si dicen var es igual a 10.56, aquí sí les va a dar un error. En otros lenguajes de programación, esto es, o sea, no es tan, es sencillo. Cuando ustedes conocen el lenguaje de programación, sí. Pero no es tan dinámico, tan fácil como se lo hacen en Python. En Python sí es posible hacer esto. Ustedes definen una variable, por ejemplo, aquí como un entero. Luego, esta misma variable le ponen un valor float. Python lo cambia a float. Ahora, si esta misma variable, y vamos a hacerlo de esta manera. Era primero un entero, después era un float. Y después, yo le pongo un string, por ejemplo. Ahora, esta variable es string. Y, finalmente, le voy a poner un valor booleano. La variable simplemente se reasigna tal y como es. Y vamos a verlo. Vamos a imprimir esto. Y podemos ver que en ningún momento nos da un error. Como ven, la variable 1 en un inicio es un entero. Mauricio Romero está levantando su mano. Sebastián, esto es una pregunta. Entonces, digamos, si de ahí que hiciéramos seguir con la codificación, ¿el código va a tomar el valor de la última reaccionación de la variable para el resto del código? Exactamente, Mauricio. Y lo voy a explicar de esta manera. A ver, toma. ¿Alguien escribió? Toma la última asignación. Sí, exactamente. Porque, en este caso, la programación que estamos haciendo aquí es una programación. Como habíamos dicho, existe este paradigma de la programación lógica. Y lo que estamos haciendo aquí es el paradigma de la programación procedimental o de procesos. Y este código se lee de arriba para abajo. Entonces, la última línea de código, la última instrucción, que es esta número 183, es la última que se corre. Todo esto que pasó antes es como, digamos, del pasado del código. Ya no tiene relevancia. Y sí, la última asignación es la que vale. Ese es el ciclo en lo que consiste una programación que se basa en un procedimiento. Va desde arriba, de izquierda a derecha, hacia abajo. Entonces, esta es la ventaja que tiene, es una gran ventaja que tiene Python. Es una gran facilidad. La misma variable nosotros podemos, como les digo, utilizarla, reutilizarla. Y esto es una gran ventaja que vamos a ver luego en las tareas y programas que están asignados para ustedes. ¿Cómo esto se presenta? ¿Cómo esto nos va a ayudar? Entonces, vamos a ver cómo continúan las slides. Es básicamente, es lo que les presento aquí. Esta variable 1, primero le pongo 100. Bueno, después le pongo 250, que sigue siendo un entero. Luego le pongo un flotante. Luego le pongo un string. Y simplemente la variable 1 no tiene ningún problema en cambiarse de un lado al otro. Entonces, está claro esto, este asunto de la resignación de variable. En este momento vamos a pasar a un nuevo tema. ¿Qué son las secuencias de escape? Las secuencias de escape son elementos que se utilizan en un string para dar un formato. Bueno, vamos a ver cuáles son. He hecho una tabla especial para ustedes para explicarles cuáles son estas secuencias de escape. Tenemos estas de aquí. Esta, bueno, la secuencia de escape generalmente se lo hace con este símbolo, que es como el símbolo de división y invertido. Y una vez que se lo pone, se pone el otro símbolo que indica cuál secuencia o cuál carácter queremos poner en nuestro código de programación. Por ejemplo, aquí tenemos este back, se llama backslash. Cuando tenemos backslash, backslash, imprimimos tan solo esto en un string. Esto utilizamos para poner comilla simple, esto utilizamos para poner comilla doble. Este es el retroceso y ya vamos a ver cómo funciona cada uno, pero les voy a describir en palabras sencillas. Cuando ponemos esto al final de un string, se borra o es como haber aplastado el delete y se borra esta última letra. Este form feed lo que hace es imprime el texto en una nueva línea y con una tabulación. Este tab vertical hace básicamente lo mismo. Este es el tab que ustedes tienen aquí en todo el computador de la tecla. Tienen aquí el escape. Aquí abajo esta tecla que es con rayas invertidas. Es el tab que conocemos nosotros. Aquí tienen el carriage return. Lo que hace es, bueno, ya vamos a ver, esto es mejor verlo en cómo funciona. Y por esto mismo les pedí el día de ahora que hagamos en Replit, porque lastimosamente, este, al menos este de aquí, no es visualizable en Sublime. Y este es algo que sí vamos a utilizar de ahora en adelante. Esto es para poner una nueva línea. Dicho esto, vamos a hacer este ejercicio de las secuencias de escape. Listo, entonces vamos a pasar a un nuevo tema. Como les sugerí, vamos a poner este rótulo para tratar de tener un poco de orden en lo que vamos haciendo. Y aquí vamos a poner secuencias de escape. Vamos a empezar por el más sencillo, que es de hecho para mí el último, que es la nueva línea. Entonces, secuencias de escape, backslash, eso sí, con minúscula, esto es nueva línea. ¿Qué hace esto? Por ejemplo, si yo quiero imprimir un print, hola, simplemente quiero que se fijen aquí. Y lo voy a tomar con un knitting tool, para que no se olviden qué es lo que está pasando aquí. Como pueden observar aquí, o sea, imprime el hola, y a continuación, bueno, el cursor del programa dice finaliza aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo, por ejemplo, hola, y añado este backslash n? Pero tengan en cuenta, dentro del string, dentro de las comillas. Dice, esto me va a imprimir una nueva línea. Robert, tiene una pregunta. Está alzando la mano. Sí, Robert, por favor. Sí, Sebastián, disculpa interrumpirte. He tenido una duda referente a cuando yo corro ahí en Repli, corro mi línea de programación. Para que no se ejecute todo lo que está programado anteriormente, si hay cómo ejecutarle por partes, es decir, solo seleccionar lo último que pusiste el print. Para que corra eso, para que en mi consola de resultados se me genere solamente esa línea de programación. Lastimosamente no. No, o sea, lo que te corre, el ROM, te corre todo lo que tienes en la hoja. No es posible, lastimosamente eso. Es, por decir, tú lo haces aquí, por ejemplo, no lo sé, print. Si lo haces dentro de la consola, ahí puedes, bueno, correr lo que tú desees. Por ejemplo, aquí pongo print hola. No, ya es print hola. Bueno, aquí sí, cuando lo haces dentro de la consola, sí, es otra manera también de hacerlo, pero lo que tienes aquí, lastimosamente, sí, te corre todo lo que tienes en la hoja. Listo. Bueno, vamos a ver qué hace esta nueva línea. Voy a poner control enter. Control enter es otra manera también de aplastar el ROM que tienen aquí. Y como vemos, no sé si ahora pueden ver la diferencia. En un inicio, cuando no había esta secuencia de escape, me quedaba aquí después del hola. Y en cambio en esta otra, cuando pongo la secuencia de escape, me genera un espacio. Es decir, me imprime una nueva línea. Dirán, ¿me sirve eso de algo? Bueno, pues, sí, vamos a ponerlo, por ejemplo, hola, de esta manera. Hola, Sebastián. Vamos a programar. Yo lo pongo de esta manera. Me sale, como pueden ver, en una sola línea todo esto. Ahora, si yo pongo secuencia de escape de nueva línea. Hola, Sebastián. Vamos a programar. Voy a quitar este espacio. Voy a poner una nueva en Python. Python. Y pueden observar. Hola, Sebastián. Vamos a programar en Python. Tenemos un chat aquí. Dice, Andrés, dice, es como poner un print así con paréntesis sin nada hacia adentro. Sí, exactamente, y eso es lo que yo quería hacerles ver. Ahora, cada vez que vamos aprendiendo nuevos recursos, vamos a ir mejorando nuestra presentación del código. Yo les había sugerido hacer esto, poner un print aquí, un print acá, pero ahora vamos a hacer algo distinto. Yo quiero dar un espacio aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una secuencia de línea aquí. Entonces, ya no necesito esto. Y ahora, vamos a poner una secuencia de escape aquí. Perdón, aquí no. Acá. Y este, perdón, también acá. Y vamos a hacer, esto va a ser lo mismo que haber tenido los, el print arriba y el print abajo. Y obviamente esto me genera, me genera, como les digo, una mayor sanidad del código. El código de programación, mientras menos líneas, ¿cómo decirlo de una manera más elegante? Mientras menos líneas tenga, se los va a ver más, con más estilo, con más elegancia. Entonces, es una de las, no sé, de las propuestas que tienen muchos programadores en hacer su código lo más compacto posible. Entonces, como ven, esta es una nueva manera que podemos utilizar para tener una mayor elegancia en nuestro código. Listo. Esta es la, la más fácil y la que más vamos a usar. Nueva línea. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta y estaba esperando esta pregunta, pero lastimosamente no me la han hecho todavía. Y solamente es una pregunta de mi parte. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, a ver, quieren imprimir algo en comillas simples, por ejemplo, a Sebastián le dicen de cariño, por ejemplo, Sebas? Y esto quiero ponerlo de esta manera, sí, con comillas simples. O sea, quiero que me imprima esto. ¿Me va a dar error? Les pregunto a ustedes, sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo, digamos aquí, pongo control enter? Obviamente sí, me da error. Ahora, dice, este es un error de sintaxis. Dice que el, el, el lenguaje que hemos puesto no está bien, no está bien escrito. Ahora viene mi pregunta. ¿Ustedes creen que esto significa, tenemos una pregunta, dice, ¿por qué de error? Esto, esto les iba a decir, ¿ustedes creen que esto significa que no podemos poner, entonces, comillas simples en este print? Una solución, ¿saben cuál sería? Como les había dicho, el, el, el print, o el string, podemos ponerlo dentro de comillas simple, o comillas doble. Entonces, si yo pongo aquí comillas doble, como ven, aquí sí me permite poner comillas simple. Y si yo le, a veces hay que resetearle la, el, el, la consola para que corra bien, lo hacen con este botón. Que está aquí abajo, que dice clear. Y una vez que lo hacen, volvemos a correr. Y ahí sí, a Sebastián le dicen de cariño, Sebas. Entonces, esa es, esa es una manera. ¿Por qué da error? Da error, porque cuando ustedes hacen de esta manera, y les voy a explicar el por qué, que ustedes hacen aquí, comillas simple, y ponen aquí. Significa que el string que quieren imprimir va de aquí hasta acá. Ah, después de esto, esta palabra ya no tiene ningún sentido, y están poniendo aquí, no sé, otra cosa. Es decir, es obviamente un error de sintaxe. Una solución, como les había dicho, era poner el, la comilla doble, porque esa es la facilidad, una vez más de Python, que nos permite establecer un string, tanto con comillas simple, como comillas doble. Esta es una solución. Y la segunda solución, es utilizar la secuencia de escape, diseñada para poner comillas simple. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, digamos que yo me empeño, digo, no, yo no quiero utilizar comillas doble, quiero utilizar comillas simple a como dé lugar. Entonces, lo pongo aquí, y digo, quiero que esta comilla, esta que ven aquí, no sea tomada como el final de esto. La única manera de hacer eso, es utilizar, como les había indicado, la secuencia de escape, backslash, comillas simple. Aquí y acá. Una vez que lo tienen así, como ven, el programa mismo le marca de esta manera. Significa que esto ya no, esta comilla ya no pertenece, o ya no es el final de esta, sino es, es algo que yo quiero imprimir dentro de un string. Y si lo hacen de esta manera, y podemos quitar el comentario aquí. ¿Cuál es la respuesta? Es la misma. Entonces, es por eso que tenemos esta secuencia de escape, backslash, comillas simple. Tenemos otra pregunta de otro compañero, veamos. Dice Carlita, y si quiero imprimir con comilla doble, también como podemos observar, gracias Carlita por la pregunta, tenemos el backslash. Vamos a ponerle, es otra secuencia de escape, el backslash, comillas doble. Y lo vamos a hacer. Por ejemplo, ahora print, vamos a poner el mismo, el mismo string que tenemos aquí. Voy a ponerlo con comilla doble ahora. Digamos, quiero ponerlo así. Vamos a tener el mismo problema. Decimos, el string va de aquí hasta acá. Entonces, una solución podría ser, poner comilla simple, de igual manera. Ya le atiendo la pregunta al compañero, solamente voy a explicar esto. O la otra solución. Sería igualmente poner comilla doble, tal y como quiero hacerlo, pero aquí establecer igualmente backslash, comilla doble y backslash, comilla doble. Y tenemos de esta manera. Solo lo corro y vamos a ver la pregunta de nuestro compañero. Tenemos de esta manera. Vamos a ver la pregunta que nos ha hecho Andrés. Dice, pienso que también le podría cerrar, cerrar la comilla doble, poner y abrir de nuevo comilla doble. ¿A qué te refieres, Andrés? ¿Podrías explicarme un poco la pregunta para tratar de entenderte? ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo estás, Andrés? No sé si podemos hacer lo que veíamos ayer de, pongo a Sebastián, le dicen de cariño. Le cierro comillas, pongo una coma, abro de nuevo comillas. Ah. Sebas, entre comillas y ahí cierro todo el... Claro. Todo. Ya, lo que... Verás, hagámoslo así para... Ya te entendí lo que... A ver, Sebas, listo, digo de cariño, ya, ahí está. Ya, la proposición de Andrés es la siguiente. Dice, a Sebastián le dicen de cariño, aquí cierro la comilla. Aquí pongo coma, como habíamos observado ayer. Pongo Sebas. Listo, es válida la proposición, sí, pero una vez más tenemos este problema, Andrés, que es que yo quiero que la comilla doble me aparezca dentro de la palabra Sebas. Si tú le corres el programa de esta manera, lo que haces es simplemente imprimir el primer string, que es a Sebastián le dicen de cariño, y el segundo string es Sebas. Lo que estás proponiendo aquí es lo siguiente. Digamos, este string, voy a ponerlo así. Este string es un parámetro. String 1 es igual a esto. Y este string es otro parámetro. String 2 es igual a esto. Lo que estás haciendo en el print es simplemente imprimir el primer parámetro, coma, y un segundo parámetro. A Sebastián le dicen de cariño, Sebas. Pero lo que queremos, como te digo una vez más, es, queremos poner aquí dentro de la comilla doble. Entonces, una vez más, la única solución sería hacerlo de esta manera. O también podrías hacerlo, aquí ya ves, a texto. Nada más, listo. O la otra solución, tomando en cuenta tu sugerencia, podría ser de la siguiente manera. Podría abrir aquí, comilla simple. Comilla simple aquí, comilla simple acá. Y aquí dentro, comilla doble. Es otra manera también de proponer esto. Lo que, lo que quiero que, bueno, quede, quede, quede entendido en esto. Es que no podemos, bueno, cuando utilizamos un string con comilla doble, no podemos poner otra comilla doble, nada más así, porque le estamos, estamos cerrándole al string. Es por eso que existen estas frecuencias de escape. Frecuencia de escape, tanto para poner comilla doble, comilla simple, y también comilla doble. Es un recurso que nos brinda, bueno, el lenguaje de programación para poder incluir estos caracteres que a veces se los necesita. ¿Sí? Eso sería con respecto a esto. Ahora vamos a ver el siguiente. Hemos hablado también que existe, esto es, voy a ponerlo aquí. Para poner comilla doble o simple. Listo. El siguiente, ya hemos visto tres, es este back, backslash B. Bueno, es solo una acotación. Este símbolo, este de aquí, se llama backslash. El backslash B, B de Bacon, es para hacer retroceso. Retroceso es lo que, esta tecla, si no se puede, la cámara, el que tienen aquí que dice backspace, todos tenemos esa tecla. donde escribimos algo, lo que hace esto es lo siguiente. Por ejemplo, voy a imprimir print, hola, Python. Y a continuación aquí, incluyo este backslash B. Listo, entonces, ¿Qué va a pasar aquí? Si yo corro esto. Aquí me, bueno, me imprimió, hola, Python. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a poner otro backslash B. Debería cortar este... Sigue sin hacerlo. Vamos a ver, este es un problema aquí. Vamos a hacerlo acá, en el sublime. Sebastián, aquí, backslash B. No me... No me da esta opción de retroceso. Vamos a ver en las slides. Lastimosamente, ese es el problema con los IDE. Y eso es lo que observé aquí. Estas secuencias de escape no funcionan del todo. Esto es lo que debe hacer. Por ejemplo, cuando ustedes ponen A, B, C, D, E, backslash B, F, G, H, I. Lo que hace es, el último carácter le borra. Voy a probar una cosa más, posiblemente es esto. Sebastián Silva. Ojalá con esto... Bueno, este es el problema. Por eso quería utilizar el día de ahora el Reblit. Aquí en Sublime ocurre este error. Lastimosamente traté de corregirlo, pero no hay cómo. Ahora vamos a verlo aquí en Reblit. Hola Python. Digamos, hola Java. Voy a coger esto. Esa es. Sí, ahorita ya me acordé. Para que se cumpla el retroceso, ustedes tienen que incluir otro texto aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y yo le dejo esto aquí. en la secuencia de escape, backslash, hola Python, hola Java, me va a imprimir de esta manera. Hola Python. Y aquí esto no, como ustedes pueden ver, no hay ningún espacio, hola Java. En cambio aquí, hola Python, backslash B, es decir, es como que el programa al momento que ejecuta, imprime la letra H a continuación, pero borra la N. Hola Python, se borra la N, y a continuación, hola Java. Eso es lo que hace la secuencia de escape, backslash B. Es como les digo, esto no es un espacio, no se imprime, sino lo que da es la orden de que al momento que se imprima, me borre esta letra para poder hacer esto. Y bueno, lo puedo poner aquí, ¿Cuál es el resultado de esto? Es lo siguiente. Hola Python, hola Java. Es lo que hace la secuencia de escape, backslash B. Vamos a ver una más. Otra secuencia de escape. Vamos a ver lo que es este form feed. ¿Qué haces? El backslash F. Listo. Entonces vamos a hacer, bueno, voy a poner una, un print igual. Todo vamos a hacerlo con print. Digamos, voy a poner una, dos, tres, cuatro, cinco veces la letra A. Voy a aplastar backslash F. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces la letra B. Backslash F. Y una, dos, tres, cuatro, cinco veces la letra C. ¿Qué pasa aquí? Me imprime la letra A, ¿Sí? En esta línea. Luego, hace un salto de línea. Y al final de la letra A, como pueden observar, me imprime la letra B. Luego, hace un nuevo salto de línea. Y se recorre todo esto hasta el final donde quedó la letra B y me imprime la letra C. Eso es lo que hace este form feed. Ahora, como les había dicho, algo similar. Tenemos a lo que es este backslash B pequeña. Y vamos a hacerlo con este mismo ejemplo. Backslash B pequeña. Backslash B pequeña. Imprimo esto. Y básicamente es lo mismo lo que se hace aquí. Diferencia en sí, bueno, esto más que todo, bueno, no existe una diferencia al momento que ustedes lo ven de esta manera, pero sí, es básicamente igual. Esto es más por conocimiento general. Bueno, esto es algo que a veces les preguntan en el examen de certificación de Python. Los que les ponen algo así y les dicen qué hace esto, cuál es el resultado. Este es, bueno, solamente es bueno saberlo, qué son y cómo funcionan, pero como les digo, los más importantes, los voy a poner aquí como una X, son estos de aquí. que vamos a ir utilizando en el transcurso de este curso. Este se llama Tab Vertical. Ahora hay otro también, este sí lo vamos a usar, que es el Backslash E. Es lo que ustedes conocen como Tab o el clásico Tab que tenemos abajo del escape o el Tab Horizontal. ¿Qué hace esto? Entonces vamos a, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a imprimir A, luego B y luego C. Sencilla, ¿no es cierto? Luego vamos a imprimir A, luego un espacio B, luego un espacio y C. Y ahora vamos a hacerlo incluyendo el Tab. que sería A Backslash T B Backslash T C. Y vamos a ver qué hace aquí. Como pueden observar, lo que hace es imprime A y luego es como que el programa aplasta la tecla Tab que ustedes tienen abajo del escape, imprime B en la misma línea luego el programa es como que vuelve a aplastar la tecla Tab que ustedes tienen abajo de escape e imprime C. Esto lo vamos a utilizar cuando vayamos a hacer una presentación de datos. Y aquí les voy a explicar una aplicación, por ejemplo. En algún momento vamos a hacer algo así. Lo que ya hemos hecho, por ejemplo, val es igual a 50. ¿Cómo lo habíamos hecho esto antes? Decíamos, bueno, ponemos el nombre val igual. Aquí ponemos val que es el valor. Luego aquí habíamos dicho type igual. Y aquí type de val. bueno, en un inicio hicimos de esta manera, ¿no es cierto? Y bueno, nos sale así, como pueden observar aquí abajo. Ahora, y existe una mejor, una mayor elegancia en nuestro código cuando lo hacemos de la siguiente manera. vamos a poner esto aquí. Pero ahora, al final vamos a poner backslash t. Vamos a hacer un tab. Vamos a dar un espacio formal aquí. Luego, vamos a hacer un backslash t aquí. Un backslash t acá. Y vamos a poner ahora, bueno, otro val, que es, digamos, uno. Este, vamos a hacerlo de esta manera. Este va a ser val 2. Este va a ser val 1. Val 2 va a ser igual a 1, por ejemplo. Vamos a hacer un val 3, que va a ser 2,5 2,54. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Imprimiendo backslash t sin tab. Y vamos a hacer un imprimiendo con tab. Como ya les había indicado, para que quede medio bonito nuestro código, vamos a dar un salto de línea aquí, un salto de línea acá. y vamos a acentuar esto sin acá, no. Listo. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ve de diferente nuestro código cuando utilizamos estas, estos valores. Bueno, aquí val 1, tenemos que cambiar esto. Val 1, val 2, val 3. Val 1, val 2, val 3. esto acá. Acá, val 1, val 2, val 3. Val 1, y algo, algo está de más aquí. Listo. Es por eso también, bueno, fue mi otra recomendación, que siempre hagamos un espacio adicional a estos paréntesis para que podamos no confundirnos para el final. Igualmente aquí, val 1. Listo. Y solamente te podría cambiar val 2, val 3, val 3, val 2, val 2, val 2, val 3. Aquí está val 1. Ahora vamos a imprimir de esta manera. Val 1, val 2, val 3. Vamos a ver cómo se ve de diferente nuestro código cuando utilizamos este tab. Val 2, igual 3. Ahora sí, vamos a imprimir. Aquí parece que falta uno type. Vamos a hacer lo siguiente. En este de aquí vamos a volver a poner un tab. Y ahora sí pueden observar. Se ve mejor este que este de acá, ¿no es cierto? Se ve como más ordenado, existe un mayor espaciado. es por eso que bueno, se utiliza este tab para, como les digo, cuando pueden presentar así o tienen la oportunidad de presentarlo de esta manera, les da una mayor elegancia en su código. Eso es, bueno, lo que vamos a ir haciendo porque en los programas que, bueno, les mandé de deber, ustedes van a observar que van a haber muchos ejercicios donde tenemos que presentar estos datos, valores o cosas que diga el usuario, y sería chévere de su parte que utilicen estas secuencias de escape, algo que vamos a ir haciendo de ahora en adelante. Bueno, quedamos, a ver, ya tenemos backslash b, backslash f, backslash b pequeña, backslash t, backslash n, nos falta, voy a anotar aquí cuáles nos faltan, backslash, backslash, es un poco, bueno, chistoso, pero sí, porque este también es una secuencia de escape, digamos que, que queremos poner un backslash aquí, yo quiero imprimir esto en la consola, quiero imprimir esto de aquí, este hola, si yo imprimo así, ¿me va a dar algún problema? por supuesto que sí, porque, ¿qué pasa aquí en cambio? ¿Por qué se me pone esto en rojo? Al momento que estoy poniendo este backslash aquí, si ustedes pueden observar, le está tomando que este backslash apóstrofe pequeño, es, me va a imprimir aquí un apóstrofe simple, y la única, y esto no tiene, no tiene un fin, es decir, no hay un apóstrofe pequeño que cierre este, porque este ya forma parte del, del, de la secuencia de escape, es decir, que la única manera de cerrar esto es si yo pongo un apóstrofe pequeño aquí, entonces me va a imprimir algo como esto, un hola al final con un apóstrofe pequeño, lo cual no tiene ningún sentido, entonces lo que hago aquí, porque yo lo que quiero es esto, es lo siguiente, digo, y pongo backslash, backslash, aquí, backslash, backslash, e imprimo esto, ahí sí me va a salir lo que yo quiero, que es esto de acá, y lo puedo poner de esta manera, esto es lo que yo deseo aquí, que me salga este hola con los dos backslash, pero la única, la manera de, formal, de poner un backslash dentro de un string, es hacerlo como una secuencia de escape, entonces, aquí ustedes, bueno, voy a dar una definición, que es, así, una secuencia de escape, la respuesta sería, la más formal, una manera, de imprimir, la consola de Python, caracteres, especiales, si los ponemos, tal y como son, nos van, a generar, errores, de sintaxis, en, nuestro código, eso es lo que, básicamente, es una secuencia de escape. Y, por último, ya hemos visto todos, a excepción, si, nos falta uno más, que es este, que se llama, backslash, R, que es el carriage return, tenemos una pregunta de Diego, Diego, por favor. ¿Qué dice, Sebas? Disculpe, la pregunta. Claro. Aquí, aquí no funciona el código ASCII. Por ejemplo, para poner el, el backslash, es que, mi teclado no tuviera. Ya, para poner el, ah, sí, claro, cuando, cuando lo pones aquí, o sea, tú dices, por ejemplo, a ver, yo pongo, quiero poner el arroba, y pongo, yo no sé, alt 64, y, y eso me va a imprimir el arroba, si, o sea, si lo pones así, no, pero, claro, si lo pones con, con el código ASCII, con el teclado, alt 64, sí, y así, sí, obviamente, poniendo con alt, y, y si sabes el, bueno, qué código, qué código pertenece a cada letra, lo puedes poner en el, en el código de programación, sí, pero, digamos, si tú quieres, digamos, imprimir arroba, y pones, no lo sé, alt 64, no, no, no te va a imprimir el, el arroba, el, el, el backslash es alt 92, sí, igualmente, o sea, si lo pones alt 92, eh, no, no te va a imprimir el alt 92, pero, si tú, aplastas en tu teclado, obviamente, alt 92, también, sí, y, y gracias por la, no, es que a mí no me, no me funcionaba eso, no, sí, no, o sea, yo coloco eso, pero no me funciona, no te funciona, ah, es que, ya, ya, ya sé, tú tienes, eh, ya voy a, tenemos cinco preguntas, eh, ya sé por qué no te funciona, Diego, porque, puedes observar, eh, tú tienes, no tienes, no tienes este, este teclado, o sea, esta parte derecha con los números, ¿no es cierto? Algunas laptops, no lo tengo, ah, ya, ese es, ese es justamente el problema, eh, el código, eh, así, cuando pones alt 64, alt, eh, 92, alt 164, que es para la ñ, te funciona generalmente con, cuando tienes el, 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 este, este teclado de la derecha, que no muchas laptops la tienen, solamente, bueno, las que son, estas laptops gamer, o estas laptops que son ya, un poco más, como para, computadora de escritorio, pero existe una manera, eh, existe un teclado virtual, déjame ver si, si lo tenemos aquí, si lo tenemos aquí, eh, creo que, existe, o, déjame ver alt, hay un teclado virtual, ya, ya les atiendo sus, sus preguntas, por favor, solamente, esto siempre, también yo tenía el mismo problema, porque yo tenía una computadora, que no tenía esto, déjame ver keyboard, eh, on screen keyboard, es una aplicación de Windows, de hecho, listo, y aquí, yo quisiera poner, options, déjame ver, no, esto no, 4, 4, 4, 4, estimosamente no, pero, hay otra, otra opción, que es justamente, en el internet, ponemos código ASI, completo, o tabla, como, como tú desees, código ASI completo, y aquí tú puedes, bueno, eh, digamos, vamos, nos había indicado, Roberto Mauricio, que era Aldo 22, este de aquí, vamos a ver esto, siempre a veces vienen, con estos anuncios, listo, quiero copiar esto, o podemos poner, solo puedes ponerlo, backslash, Google, listo, y bueno, aquí tienes, por ejemplo, un backslash, y te sugiero, bueno, si lo, si lo quieres hacer así, podrías ponerlo en un notepad, y guardar este, este de aquí, o, o tratar de, de buscarte la, la tabla del, del código ASI, quiero ver si hay un, debe haber una tabla, tabla, código ASI, quiero ver, quiero ver si hay alguna tabla aquí, que nos, que podamos tener, mira, justamente aquí hay una, o, aquí hay una, una tabla, en Wikipedia, si quieres, lo puedes, bueno, aquí está, justo Aldo 22, puedes copiarlo, y pegarlo, pero con todo, si, si deseas, le, le puedo poner este, este en el chat, para que, bueno, puedan tenerlo aquí, y, si necesitan ponerlo, bueno, lo pueden poner, pero generalmente, y, y Diego, esta, esta tecla, si existe en el keyboard, mira, en mi caso, está justo, abajo de, de, de escape, del, de este, backspace, y, si, si, siempre existe esta tecla, este es un teclado, eh, teclado en inglés, pero generalmente, si no está ahí, debe estar aquí arriba de los números, así que, si, si deseas, puedes, puedes realizarla bien, porque, debe estar por ahí, tu, tu tecla, backslash, yo no, no utilizo, de hecho, el, el código así para esto, vamos a ver ahora las, antes de continuar, las, las preguntas de los, de los compañeros, eh, me han hecho cinco preguntas aquí, me dicen, a ver, al 92, desde el backslash, al 39, es para comilla simple, eh, comilla simple, siempre está abajo de comilla doble, bueno, por, por si acaso, eh, es generalmente, el, la tecla que ustedes tienen para la tilde, en, en el, en el teclado de español, eh, Carlita nos dice, no me funciona, el backslash, B, como lo solucionaste, eh, bueno, la pregunta sería, Carlita, estás utilizando de repente, eh, replit, o el, o el, o el sublime, sí, en el replit, eh, me, me podrías decir, cuál, cuál exactamente es el, ah, cómo lo solucioné, el backslash, B, como había dicho Carlita, cuando tú dejas, digamos, voy a ponerlo de nuevo, este, este ejercicio del backslash, B, cuando tú, vamos a borrar esto un ratito, cuando tú le dejas así, tal y como ves así, el backslash, no te hace absolutamente nada, eh, simplemente te, te imprime tal y como es, pero la, la manera, de que, te pueda generar, el retroceso es cuando pones más texto, por ejemplo, voy a poner backslash, backslash, B, backslash, B, y voy a poner Sebastián, entonces ahí, cuando imprimo esto, ahí sí me va a borrar, uno, dos, y tres, es decir, uno, uno, dos, y tres, y como puedes observar, me deja, P, Y, T, me borra esto, y ahí sí me imprime Sebastián, la pregunta, sí, eh, respondí tu pregunta Carlita, ya, eh, creo que Diego, tenías levantada la mano, tenías de repente otra, otra pregunta, no, no, solo era, sí, ya, muchas gracias, entonces, ahora sí vamos, espero, eh, voy a hacer una pausa, ¿hay alguna otra pregunta, con respecto a esto, para observar el último, la última secuencia de escape, algún otro compañero, que tenga alguna duda, o podemos continuar, sí, listo, entonces, vamos a continuar, con la última, secuencia de escape, que es el, backslash, R, que es el, Carriage Return, y como habíamos dicho, bueno, ¿qué, qué hace, qué hace este Carriage Return, básicamente, voy a poner, por ejemplo, algo tan sencillo, como, a ver, A, B, C, D, E, F, Carriage Return, X, Y, y Z, vamos a ver, qué hace esto, no sé, si lo pueden observar aquí, es, una pregunta, si es, posible, para ustedes, el leer esto, está muy, muy pequeño, y con todo, voy a, permítanme, esto, quiero ver, si esto lo puedo hacer, más grande, ay, parece que no, pero voy a, copiar esto, y aunque sea, voy a abrirlo, en un, Word, posible, para poder visualizar esto, lo que está pasando aquí, listo, aquí si vamos a, a poder observar, de mejor manera, qué está pasando aquí, si pueden observar, a ver, primero estoy imprimiendo, A, B, C, D, E, F, luego pongo, Carriage Return, o este, este bag, slash R, X, Y, Z, ¿Qué es lo que hace, esta secuencia de escape? Me coge, X, Y, Z, me manda al inicio, y borra, eh, este primer string, cuántos serían, una, dos, tres letras, X, Y, Z, Z, es como que, reemplaza, A, B y C, el resultado final, sería, X, Y, Z, D, E, F, eso es lo que, hace básicamente, este, carriage return, vamos a hacerlo, un poco más complejo, bueno, y, voy a dejar este ejemplo, ahora voy a hacerlo, de esta manera, voy a poner, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, aquí voy a poner, A, B, C, D, E, F, y voy a poner otro, carrier return, X, Y, Z, X, Y, Z, Z, vamos a ver, que hace aquí, igualmente voy a, para visualizar esto bien, voy a copiar esto, copiar, vamos a ponerle en un Word, vamos a observar, que, que está pasando aquí, miren, en primer lugar, este, X, Y, Z, Miren como es la lectura del programa, X, Y, Z, le mando, a, ABC, o sea, reemplaza los caracteres ABC, me quedaría, X, Y, Z, D, E, F, y luego esto, le mando, a los números, y reemplazaría, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el número seis, reemplazaría esto, con, X, Y, Z, D, E, F, y después, siete, ocho, nueve, es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? En primer lugar, si lo queremos ver, de esta manera, X, Y, Z, se va, a, ABC, E, F, y, reemplaza, a, ABC, C, como resultado, esto, me queda, X, Y, Z, E, E, y, en segundo lugar, este, X, Y, Z, E, E, F, se va a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y reemplaza a 1, 2, 3, 4, 5, 6 como resultado de esto me queda x, y, z, de, e, f 7, 8, 9 eso es básicamente lo que hace este Carriage Return ahora sí voy a ver, tenemos dos preguntas de los compañeros dice, es como un espejo con la cantidad de letras bueno, hay varias maneras de definirlo lo importante es entender más o menos, bueno, lo que hace básicamente esto Christian nos pregunta, consulta tenemos otra pregunta, sí se ve, listo consulta, tanto el bug slash b y el bug slash r en qué escenarios reales se podrían utilizar bueno eso lo vamos a ver lo vamos a ver luego, la verdad por ejemplo, cuando estás manejando archivos de Python archivos es el penúltimo capítulo y es cuando tienes, bueno, ya lo vamos a ver pero, si quieren, les puedo adelantar un poco de qué vamos a observar más o menos en el último capítulo y estaba justamente los dos últimos capítulos estoy realizando los proyectos que van a ser proyectos especiales que posiblemente estaba pensando mandarles en grupo para que sea algo que puedan hacer en REVLIT por medio de un equipo pero voy a voy a mostrarles más o menos que es ya el último capítulo por eso les digo, tenemos que entender bien los conceptos iniciales para ya estar en este desde el ejercicio de clase 24.11 que más no me olvido sí esto solo para que se den cuenta cuál es mi expectativa hacia ustedes o qué es lo que deseo que después vamos a llegar a hacer ¿qué son archivos? archivos son bueno estos archivos de texto .txt lo que ustedes tienen en un simple blog de notas vamos a tener algo así por ejemplo este es un archivo tienen nombre, apellido, edad, nota final, etc entonces aquí ustedes sí van a observar lo que vamos a hacer es a leer básicamente este txt lo cual parece sencillo de hacer pero en la programación bueno existe les podría decir la facilidad cuando sabemos que se hace entonces lo que queremos es básicamente pasar de esto a imprimir todos estos datos en la consola de Python entonces cuando imprimimos este programa que en algún momento lo vamos a llegar a entender bien vamos a llegar a tener una presentación de datos de esta manera que por el momento es en la consola pero esto es algo que ya no vamos a ver en este curso sino en un curso más avanzado si es que se da la posibilidad cuando hagamos una aplicación de Python como ¿qué es una aplicación? la aplicación como esto como hacer una calculadora con botones un display y cosas así y vamos a ver por ejemplo cómo imprimir estos datos en una pantalla y aquí sí por ejemplo si tenemos no lo sé un espacio aquí vamos a utilizar un backslash b para borrar ese espacio y poder poner adecuadamente esto acá entonces sí es necesario saber cómo funcionan estos estas secuencias de escape no sé si es que más o menos quedó aclarada esa duda para poder continuar espero que sí dice sí muchas gracias me alegra por favor no se preocupen no es ninguna interrupción para mí sus preguntas al contrario me da confianza avanzar más y es que sé que bueno están comprendiendo todo lo que se va explicando entonces eso sería básicamente las secuencias de escape creo que en este punto ya hemos observado todas y ya ya hemos observado todas no no queda ninguna más sin sin observar eso significa que vamos a entrar a un nuevo capítulo no capítulo sino subcapítulo el 5.5 que es lo que es la ayuda los elementos básicos bueno este es lo más esencial que vamos a observar en Python es la función help la función help básicamente nos nos permite averiguar ayudas sobre la documentación de Python por ejemplo hemos observado que es el print el print es para imprimir en la consola de Python lo que nosotros queramos pero ahora si tenemos una duda que es print en sí o como lo define Python podemos utilizar la función de ayuda y vamos a hacerlo de hecho podemos hacerlo con ustedes entonces vamos a ahora de ahora en adelante por favor hemos aprendido esta secuencia de escape entonces vamos a coger nuestro rótulo vamos acá función help listo entonces vamos a ver que hace que hace print hemos aprendido que hace el print ¿no es cierto? entonces ponemos help print y aquí lo que nos muestra es la documentación de Python dice bueno está siempre les va a salir en inglés dice el help en una función construida dice bueno help on building function print in module build ins bueno básicamente les dice bueno print aquí es una función que recibe parámetros dice les da un ejemplo por ejemplo ponemos un valor separamos con coma ponemos aquí serie de parámetros este es otra algo que vamos a ver después cómo se utiliza este esta palabra end dentro de la función print y aquí les dice básicamente que dice imprime el valor de una fuente o del sis punto bueno esto a veces es un poco difícil entender exactamente que que si les explican de esta manera dice existen palabras claves opcionales como argumentos por ejemplo podemos poner un archivo podemos poner set dice bueno esta es otra palabra clave que se utiliza end bueno es algo que vamos a ver al final cuando ponemos end en un print es para dar generalmente un salto de línea o podemos poner no lo sé esto vacío y no nos imprime nada pero básicamente es el help es lo que la razón por la que yo lo pongo aquí es para que ustedes observen que si tienen una duda acerca de alguna función que ustedes que vamos a ir viendo pueden incluso consultar a python que es eso otra función que hemos observado es el type vamos a poner type igualmente nos va a dar una bueno una una documentación sobre esto dice class type type es una bueno es una clase de python bueno es una clase y dice recibe un objeto o un nombre bueno una base un diccionario diccionario vamos a verlo luego y bueno aquí les define es la documentación clave del diseñador de python que les dice bueno que es exactamente eso entender esto es un poco difícil en un inicio pero es es bueno para saber más o menos que es type por ejemplo aquí observamos que es una clase print podemos observar que es una función entonces de esta manera nos sirve de algo para saber un poco de ayuda al respecto ¿no es cierto? eso es básicamente lo que hace help como un f1 en cualquier programa ahora vamos a ver ya hemos visto help bueno aquí les hago un ejemplo y ahora si vamos a ver lo que es el print de una manera avanzada espero que logremos creo que vamos a lograr acabar esto ah tenemos casting este capítulo si es un poco largo la verdad pero vamos a tratar de hacerlo bueno aquí vamos a ver ya un poco más de print creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente print es una función en Python y esto es algo que quisiera que lo tengan en cuenta en Python vamos a ver dos dos definiciones existen lo que son los funciones es una una función de Python y existen lo que son los métodos esto es solo lo defino porque es un poco difícil que en este momento lo puedan entender porque esto ya es el último capítulo el método no es más que las funciones de una clase esta palabrita clase es algo bien importante al final del curso que lo vamos a llegar a comprender pero por el momento quiero por favor que se concentren en qué es qué es una función print es por ejemplo una función y una función en Python es como ustedes saben de la de la matemática sencilla cuando tienen f de x por ejemplo también existe la función de x y o también tienen una función de x y z por ejemplo decimos un clásico ejemplo de matemáticas es decir f de x es igual a 2 por x significa que una función es o sea recibe un parámetro que en este caso es x y eso es básicamente es el mismo concepto que utiliza Python una función puede tener diversos parámetros entonces ya hemos observado puede haber uno dos tres en print ya lo ya lo hemos visto en print por ejemplo digamos un valor a es igual a 5 un valor b es igual a un hola un valor c es igual en vez de esto pongámoslo como una función x y z un valor c es igual a digamos 1.99 un valor m digamos es igual a true un valor n es igual a false un valor b digamos es igual a no lo sé 100 y si yo hago por ejemplo print digamos x y z m n p es decir print veamoslo a print como una función es decir es como decir esto función x y z m n p nosotros imprimimos esto imprime aquí voy a resetearle la consola de python que ahora si imprimo me voy a imprimir todos estos parámetros 5 hola 1.99 true false eso es la razón por la que se le llama una función puede recibir infinitos parámetros en este caso bueno hemos definido 6 entonces vamos de nuevo a las slides luego vamos a 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 en python podemos definir nuestras funciones de paso bueno les les puedo adelantar pero espero no confundirles un poco una función se define con dev por ejemplo saludar pongo pongo de esa manera de esa manera es como se definió print en alguna base de datos de python nosotros lo que hacemos es simplemente utilizarla entonces vamos a avanzar entonces en en print nosotros hemos observado lo que es la coma en sí no es cierto nosotros dividimos los parámetros por coma ahora hay un operando en programación que se es el operando más y esto recibe el nombre de concatenación de esta manera y lo vamos a ver de esta manera a ver voy a hacer de nuevo mi rotulado especial para hacer esta separación vamos a ver print avanzado estos son los conceptos básicos básicos de la programación al menos en python así que espero por favor que todo esto vaya siendo entendido por ustedes porque luego nos vamos a aventurar en cosas más difíciles y bueno vamos a tener complicaciones y esto no está claro entonces vamos a imprimir aquí bueno como ya hemos aprendido por ejemplo hola sebas voy a poner como como y finalmente estás listo en esto como ustedes pueden observar voy poniendo cuatro parámetros ¿cierto? si quieren podemos contarlo aquí digamos que print es como una función voy poniendo ¿cuántos? un parámetro aquí un segundo acá un tercero un cuarto es lo mismo que si hubiese hecho lo siguiente creo una variable A que se llame hola creo una variable B que se llame Sebas creo una variable C que se llame que sea un string que diga como como y creo una variable D que me diga estás todos todos estos son variables string ¿no es cierto? eso ya ya lo hemos aprendido entonces esta manera que lo voy a poner en uno también lo puedo poner como un opción dos al decir A D D D D hasta aquí estamos claros por favor si es que las dos estas dos cosas hacen lo mismo ¿no es cierto? estamos estamos claros eso ya lo ya lo hemos aprendido espero que de esto no haya duda en este momento ahora existe la siguiente opción que no hemos visto todavía que es utilizando la concatenación y la concatenación se hace de la siguiente manera igual utilizar hola sebas como estas aquí quiero que por favor observen lo siguiente voy primero a dejarlo así no voy a poner ningún espacio quiero que por favor observen la diferencia de hecho voy a poner aquí print para que esto quede claro doble espacio aquí utilizando una concatenación listo voy a hacer uno aquí voy a hacer un segundo utilizando un espacio aquí un espacio acá un espacio aquí un espacio acá voy a hacer un tercero y esto es importante yo sé que va a parecer medio básico pero necesito que esto quede claro aquí voy a poner dos tres cuatro dos tres cuatro espacio tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro aquí tengo una pregunta para ustedes y ahora sí necesito que alguien por favor se atreva a responder qué va a pasar aquí si yo imprimo esto va a ser diferente el resultado en las tres opciones tenemos alguien que se atrevió a responder y se pienso que las tres dan lo mismo todos están de acuerdo da lo mismo en este caso creo que todos estamos de acuerdo sí de que si yo imprimo esto me va a dar lo mismo y qué es lo que me da ahora sí pueden observar no existe un espacio entre olas se basen tenemos otra pienso que más espacios dan más espacios Carla sí no Carlita esto es esto es justo a lo que a lo que quería llegar el espacio lo estoy dando para el operador pero esto nada tiene que ver con el string como pueden observar aquí de hecho miren aquí digo inicia el string aquí aquí no existe si ustedes pueden observar ningún espacio acá tampoco aquí pongo el operador y aquí no hay ningún espacio aquí no hay ningún espacio acá no sé si lo pueden observar aquí tampoco hay espacio hay espacio no hay ningún espacio ahora vamos a ver dice concatenación ocupa menos memoria del pc el string sigue siendo el mismo en la final no bueno no 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 por la memoria bueno no te preocupes por por no sé si es que trabajas con concatenación o con o con o con parámetros la memoria no se va a ocupar tanto por eso pero es más más que todo es la es el saber cómo funciona la concatenación porque existen aquí existe un un pequeño una pequeña confusión lo que hace el más es evitar tener espacio según veo no tanto eso es esperan la concatenación y y los parámetros nos nos funciona pero es necesario que entiendan esto porque aquí hay una gran confusión es una gran gran confusión en primer lugar esta es la primera cosa que quiero aclarar y hacer lo anterior no me genera espacios estamos claros con eso 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 es lo primero que que por favor quiero que quede claro ahora ahora si voy a hacer lo siguiente voy a coger tan solo uno de estos y ahora si voy a poner por ejemplo aquí un espacio a otro espacio a otro espacio y voy a coger de nuevo este voy a poner aquí dos tres espacios y dos tres espacios aquí dos tres espacios y dos tres espacios y voy a coger nuevamente esto aquí una dos tres acá una dos tres ahora si les hago la misma pregunta me va a dar el mismo resultado en la en las tres impresiones dice ahí si va a haber espacio y efectivamente si ahora ahora si voy a ir a sublime voy a copiar este código voy a ir a sublime porque en sublime si vamos a poder observar esto si yo pongo control b en sublime si podemos contar esto tres espacios aquí seis espacios aquí seis espacios aquí seis espacios aquí y tres al final tres aquí tres aquí tres aquí uno aquí uno aquí uno aquí entonces los espacios es significa que mi string empieza aquí y termina aquí esto es lo que imprimo ahora todavía tenemos tiempo vamos como ya ya quedamos unos quince minutitos más ahora yo este este es el problema y esta es la confusión que existe igualmente voy a qué tal si es que en vez de esto voy a hacer aquí bueno vamos a poner la acotación de lo siguiente los espacios dentro de las comillas y me genera espacios en la consola de salida eso es lo que quiero que esté claro de lo que hicimos anteriormente ahora recordemos estos parámetros que hemos definido los voy a volver a poner abajo vamos a hacer lo siguiente entonces ponemos print ya habíamos hecho eso a coma b coma c coma d y también podemos poner print a más b más t más t les pregunto una vez más los el resultado de este es igual al resultado de este vamos ahí en el chat dice no están de acuerdo que no es lo mismo arriba hay espacio abajo no efectivamente cuando ustedes corren esto me va a pasar lo mismo tienen alguna idea de cómo puedo solucionar para que esto de aquí arriba digamos esto voy a ponerlo como una opción b y esta es una opción a yo quiero o deseo opción b igual a la opción a ahí tienen alguna idea de cómo puedo llegar a hacer eso con 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 el no 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 es una solución lastimosamente el con los escapes tampoco con comillas está por ahí voy a les les muestro la solución la solución sería la siguiente vamos a ver tenemos un chat más dice creando strings algo más fácil de hecho la solución sería lo siguiente a más comilla pero con espacio más c más comilla con espacio más d ahora una vez más disculpen no quiero confundirles pero aquí dejé un espacio acá voy a quitar es lo mismo esto de aquí que esto me va a generar el mismo resultado los dos las dos instrucciones no no y si le digo están en toda la razón esto es lo que pasa cuando hago esto de aquí no estoy haciendo nada estoy simplemente poniendo añadiendo un string vacío pero cuando hago esto estoy añadiendo un espacio y al final este espacio es un string en sí entonces estamos claros que esta es una solución a lo demás ahora sí y ahora sí viene la pregunta de la confusión ¿cuál es el problema? voy a poner a ver una variable a un nombre por ejemplo Juan y voy a poner una variable b y está error porque Juan tengo que poner entre comillas variable b que es 34 listo voy a imprimir hola Juan voy a poner así hola soy Juan y tengo b años mi pregunta es me va a dar error o si es posible imprimir de esta manera veamos que dicen nuestros compañeros dice si está bien si es posible si se puede obviamente hola soy Juan y tengo 34 años y mi pregunta es aquí la siguiente y eso es el motivo por el cual estoy otorga error no se puede sumar ya ya se adelantaron algunos a esto y si esto es justamente lo que quería mostrarles es el aquí si vamos a ver la diferencia aquí que nos va a dar un error que dice error de tipo solo se puede concatenar string y no entero entonces bueno esto si tengo que explicarles cual como solucionamos el error el error se lo soluciona bueno básicamente esto da error y lo voy a poner aquí esto es un error y el error es la concatenación puede ser cuando las variables son del mismo tipo tenemos otra pregunta de otro compañero dice la B toca hacerle la B toca hacerle supongo si bueno tienes razón creo que apagué mi cámara allá la 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 corrección es de la siguiente manera les voy a mostrar porque esto esto si es necesario aquí vamos a aplicar un concepto que se llama casting el casting es lo siguiente B es un entero yo quiero transformarle a string entonces lo hacemos de la siguiente manera str B cuando hago esto que pasa ahí si me va bueno aquí no perdón bueno aquí también me funciona pero acá esto es lo que yo quería str B aquí si me va a funcionar aquí si si le pongo con estos espacios vamos años y si me va a funcionar que es esto que acabo de hacer aquí esto es lo que se denomina el casting la programación todos los lenguajes lo tienen el que que es el casting el casting es pasar de una variable a otra la definición sería es transformar una variable de un tipo a otro ahora vamos por ejemplo digamos yo puedo tener una variable a por ejemplo variable digamos variable 1 digamos que esta variable es un string que vale 100 acordémonos que ya habíamos definido esto aquí vamos a poner variable 1 igual a variable 1 y vamos a poner tipo variable 1 imprimimos esto nos va a dar claro variable 1 es 100 tipo es string ¿por qué? porque lo puse de esta manera ¿sí? diferente es cuando tenemos una variable 2 y aquí en vez de poner entre comillas 100 recuerden esto sí recuérdenlo siempre si va entre comillas simple o doble es siempre string que era string acuérdense cadena de texto ahora si hacemos este mismo ejercicio pero con la variable 2 variable 2 variable 2 variable 2 obviamente bueno variable 2 vale 100 en la consola no se ve esto ustedes pueden observar nos va a imprimir 100 pero el 1 es un string y el otro es un entero ahora ¿qué pasa si yo hago lo siguiente yo digo variable variable 3 va a ser igual a int abro y si ustedes hacen esto en el red grid incluso ya les sale una documentación dice int x bueno aquí si ustedes bajan ya les dice más o menos convierte a número y se convierte a número o string a un entero dice convierte un número o un string a un entero y retorna cero y no existe argumentos dados entonces si yo pongo aquí variable 3 es igual a entero de variable 1 porque sabemos que esto es un string ya lo tenemos aquí ahora vamos a hacer esto mismo pero con la variable 3 la variable 3 va a ser igual a 100 pero ahora ya va a ser entera esto es el lo que se denomina casting o también bueno vamos a hacerlo de la otra manera vamos a hacer una variable 4 es igual a str de variable 2 y voy a imprimir este valor en la consola 4 aquí voy imprimir esto y igualmente variable 4 es igual a 100 pero es ahora un string esto que estamos haciendo poner string es básicamente decir transformame a string lo que tengo aquí y con esto bueno existe un sinnúmero de posibilidades ahora vamos a crear casting vamos a hacer ejercicio de casting entonces vamos a decir a ver variable 1 vamos a definir como 5 variable 2 vamos a definir como 10.5 variable 3 va a ser una cadena de texto hola variable 4 vamos a hacerlo de esta manera mejor variable int 1 va a ser igual a un número 100 por ejemplo variable int 2 va a ser igual a un número negativo que hasta ahorita no lo hemos visto variable int 3 va a ser igual a 0 ahora si variable 1 float tal como lo hemos definido variable float 1 va a ser igual a digamos 25.9 variable float 2 va a ser igual a un negativo variable float 3 va a ser igual a 0.00 y ahora si vamos con string variable string vamos así de esta manera string 1 va a ser igual a hola vamos a poner igualmente para que quede claro esto variable string 2 va a ser igual al mismo hola pero con comilla doble variable string 3 va a ser igual a un espacio variable string 4 va a ser igual a solamente comilla simple sin espacio variable string 5 va a ser igual a doble comilla sin espacio y ahora que nos falta el booleano variable boolean 1 va a ser igual a true variable boolean 2 va a ser igual a false ahora si casting entonces aquí tenemos variables teras variables 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 de punto decimal variables de cadena de texto y finalmente variables muy grandes ahora vamos a hacer vamos a ponerlo aquí casting de variables enteras vamos a poner un espacio tenemos son las allá son las 8 con 7 minutos tenemos 8 minutos más para recuperar los 15 que perdimos y avanzamos a acabar esto listo entonces vamos a hacer lo siguiente voy a ponerlo así int más bien sería float vamos a hacer el casting de todas estas variables que declaramos aquí float de variable int 1 y básicamente es lo mismo float de variable int 1 y esto si me voy a tomar el tiempo de hacer una por una porque quiero que esto quede claro y si esto queda claro creo que ya vamos a estar en capacidad de de poder avanzar de gran manera en las siguientes clases cuántas variables teníamos teníamos perdón teníamos tres entonces una dos tres entonces podemos poner casting de variables enteras int acá podemos poner de int a float ahora podemos poner de int a string vamos a copiar lo mismo aquí va a ser STR 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 igualmente STR 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 y finalmente vamos a ponerle un salto de línea también un salto de línea para que se vea bien y de int a boolean entonces aquí vamos a poner boolean de esta manera no solo boolean boolean vamos a avanzar a hacer este de aquí vamos a observar que nos salió como ustedes pueden observar teníamos 100 850 y 0 entonces el 100 le transforma booleano simplemente le pone una coma y una variable aquí menos 850 le pone 0,0 a string simplemente como ya vimos nos va a imprimir lo mismo solo que esto no es número sino es ya texto en sí que es entre comillas y a boolean que es lo que pasa esto es básicamente lo siguiente todo entero diferente de 0 es un valor true en booleano y solamente el 0 en sí es falso es lo que hemos observado aquí entonces lo podemos anotar acá todo valor entero diferente de 0 sea positivo o negativo me da true cuando es 0 abajo para que se vea cuando es 0 a 2 y finalmente ya tenemos tres minutos lastimosamente vamos a dejar ahí para continuar mañana pero estos últimos tres minutos quisiera saber por favor si es que quedó claro la clase de ahora tienen alguna duda de lo que vimos estamos ustedes me dijeron ayer que el ritmo lo desean así un poco lento para que puedan comprender al menos estas bases que son bien importantes o el día de ahora estuve muy exagerado y fue muy lento quisiera escucharles por favor su feedback para ver cómo procedemos el día de mañana a ver me van escribir al chat dice fue un buen ritmo cristian gracias estuvo perfecto muchas gracias para mí estuvo pepa gracias andrés así está bien sebas gracias dije mauricio así está bien todos estamos de acuerdo entonces este fue un buen ritmo del curso entonces mañana voy a seguir en este ritmo me parece que estuvo muy bien como se dio la clase comprensible fácil de asimilar a ese ritmo muchísimas gracias Samantha gracias por tus palabras entonces yo si ustedes gustan y me quisiera tomar estos dos minutos para esto si ustedes gustan yo voy a este ritmo y en caso de que bueno nos nos falte un poco de tiempo podríamos organizar los jueves no está organizado dar clase pero si yo veo que nos vamos a atrasar un poco porque me encantaría acabar todo lo que he preparado para ustedes que son los 25 capítulos pero en caso de que vea que nos vamos a atrasar un poco yo estoy con todo gusto podemos extender unas 2 3 4 horas más no tengo ningún problema y eso no no significa que van a tener que pagar más ya han pagado los 25 que era por el curso en sí eso sí quiero dejar claro no es que han pagado por las 50 horas y en las 50 horas vamos a ver hasta donde se pueda ustedes han pagado por recibir todo el contenido que se les ha mostrado entonces por mí no hay problema si tengo que dar 5 o 10 horas más con tal de que se acabe todo el contenido y ustedes puedan aprender todo el curso no sé si ustedes también están de acuerdo con eso o si ustedes dicen Sebastián solo las 50 horas hasta donde se avance no hay ningún problema pero ustedes tendrían algún problema si es que se extiende un poco más si es que les doy de mi de mi autoría unas horas más en el curso o o no habría problema por ustedes eso vamos viendo más adelante si nos llega a faltar tiempo de mi parte me gustaría que se complete todo el curso para mí también ese es el objetivo de que ustedes puedan asimilar todo el contenido que se ha planteado entonces voy a este ritmo gracias por bueno ayer ya me lo dijeron ahora también me lo vuelven a aclarar que este ritmo es el más adecuado para seguir la clase que se complete todo el curso muchas gracias por su disposición listo eso es lo que quería escuchar bueno no he escuchado algunos compañeros verán que les digo tengo a veces una buena memoria por ejemplo Joao no he escuchado todavía de él hay una compañera Melanie también Nicole también no he escuchado de ellas Juan Carlos también no he escuchado bueno espero escucharles en una próxima clase en una próxima oportunidad me gustaría escuchar de ustedes también eso sería todo por mi lado el día de ahora y bueno recordándoles por favor que sigan haciendo las tareas revisé y les agradezco también revisado que algunos compañeros ya hayan subido las tareas muchas gracias yo las voy a ir revisando igualmente y muchas gracias bueno nos vemos el día de mañana y sigan por favor adelantando un poco más las tareas y gracias por esta oportunidad y por estas dos horas que tengan una buena noche gracias 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 Carlos gracias Cristian gracias Nicole gracias a todos gracias por sus mensajes gracias Sebastián con todos nos vemos mañana y bueno reiterar la disculpa de lo que nos sucedió ahora yo con todo he estado iniciando por ejemplo la sesión de ayer la inicié 10 minutitos antes así que igual la iniciaré por si quieren conversar un poquito antes de empezar la clase eso es todo muchas gracias Sebastián y buenas noches con todos gracias buenas noches con todos cuídense mucho gracias por sus mensajes gracias 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 gracias